Música Bueno, en primer lugar, ¿cómo viste la pretemporada y esta inclusión de Ramón en el equipo? La verdad que muy contento por tener otra vez la chance de estar acá en el plantel y bueno, la vi bien, hice las cosas bien y bueno, ahora que estamos en el campeonato a tratar de dar lo mejor para ver si puedo ganar un buen lugar. ¿Qué es lo que crees que tenés que hacer justamente para ganarte el lugar con tanta competencia, con tantos jugadores y también algunos quizás que falten por llegar? Y seguir aprendiendo cosas, ¿no? Soy muy chico y todavía tengo muchas cosas que aprender y bueno, hay que seguir aprendiendo y bueno, demostrar acá en la práctica y en los partidos que puedo estar y bueno, el técnico seguro se va a dar cuenta si hago las cosas bien o mal y bueno, hay que estar preparado. ¿Quiénes son tus referentes en el plantel con los que podés hablar y pedir alguna opinión? No, la verdad que con todo me llevo muy bien y tengo un buen trato, pero bueno, ahora que vino Teo para mí es un espejo porque es un jugador de mucha categoría y mucha experiencia y voy a aprender muchas cosas de él. ¿Cómo viste el partido de River en la primera fecha del campeonato? ¿Qué fue lo que le faltó? ¿Qué es lo que tiene que mejorar? No, hicimos un buen partido, si bien era el primero del campeonato, obvio que hubo errores y bueno, seguro eso con el tiempo se va a ir mejorando, el cuerpo técnico seguro se dio cuenta y vamos a ir mejorando y a medida que pasan los partidos vamos a estar mejor físicamente y con el grupo, así que en el juego estamos bien y hay que pulir un par de cosas para estar mejor. ¿Preferís un equipo con enganche, sin enganche o bueno, eso se van adaptando todos los jugadores al esquema que plantea Ramón? Sí, eso depende del técnico y lo que piense él, así que como digo, nosotros somos los más chicos del plantel y tenemos que seguir aprendiendo y estar dispuestos para cuando el técnico nos tenga que poner. ¿Es mejor jugar con público? Sí, sí, más con el público de River que es un extra para nosotros y bueno, es algo lindo también en cuanto a los jugadores para adentro de la cancha. Gracias. No, gracias a vos. Gracias. Gracias.